¡Muchas gracias! ¿Qué sal te me agraste? Cielo, efecto retardante Él, Él, permite hablar Tienes que ser un milagro En donde estés cuando quiera abrazarte Y como estés ya estoy ahí El sol entre tus labios Soy el sol Puede que salte al cielo Seguro de ir al invierno Seguro de ir al invierno Es perder Y juro que eres un milagro En donde estés cuando quiera abrazarte Y como estés ya estoy ahí La luna entre tus labios Cielo de ir al invierno Y dice Cielo de ir al invierno Y bailarán, bailarán, bailarán Bailarán, bailarán, bailarán Soy tú Tú eres yo Muchas gracias Espero que haya gustado este video Gracias por la invitación Y nos vemos en el próximo video